Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver que tienes que trabajar en tu lado oscuro de tu alma. Todo el mundo tiene un lado oscuro diferente. Lo que está paralizando tu vida es lo que se va a enfocar y si identifica contigo vas a saber cómo eliminarlo. Puede ser que tengas personas parásitos en tu vida o que toman provecho de ti. También te sientes expuesto o vulnerable. Hay una situación donde siempre te apuñalan por la espalda o te traicionan. Te sientes atascado, te sientes como que no puedes progresar o no vas para ninguna parte. El lado de las personas que te manipulan son las que toman provecho de ti y te hacen sentir vulnerable. Hay personas que te ponen muchos bloqueos y resistencia, por eso te sientes expuesto. Las personas que te apuñalan por la espalda la hacen una y otra vez, una y otra vez. Es como algo que te prohíbe tener abundancia y también puede ser que sea en tu núcleo familiar directo donde tengas muchas trabas o te sientas mal de luchar contra otros o de decirle que no a otros. Hay personas que se enojan contigo o te hacen sentir mal cuando tú le pones un hasta aquí. También puede ser que hayas lidiado en tu vida con personas que te hagan sentir como un estúpido porque siempre te engañan y siempre te mienten. Aquí veo también situaciones con drogas, alcohol o algún tipo de adicción o personas que simplemente toman lo que tú tienes. Aquí veo una situación donde te indican que tienes que proteger tus energías y protegerte tú. Hacer lo que amas, lo que te gusta y lo que te hace feliz. También hay una situación donde tú tienes que aprender a relajarte y tienes que aprender a dar pasos por ti, a salir adelante y tienes que tener paciencia. Hay una situación donde te están indicando no te detengas, sigue adelante, deja las trabas detrás y también toma nota de lo que te sucede para que no vuelva a sucederte una y otra vez. Tú vas a tener un nuevo comienzo y un desprendimiento. Pídele a los arcángeles que te ayuden a remover este tipo de trabas, este tipo de karmas. Si son situaciones familiares, pide que se retiren karmas familiares de personas parásitos o personas que te hacen daño, personas que siempre te hacen sentir mal y que te dan puñaladas por la espalda. Si es en el área del amor, que te alejen de problemas y también de traumas, de relaciones de la vida pasada que tú arrastras donde hay algún tipo de abuso o competencia. Abre las puertas para tu abundancia. Tienes que aprender a tener en alineamiento tu espiritualidad y también dejar la resistencia. Aprender a soltar lo que no te conviene o lo que te causa problemas. Todo en la vida que es un obstáculo, remuévelo, sea quien sea, porque esto es una enseñanza para purificar tu alma y para que alcances tus sueños. Tienes que aprender a decir que no.